Lupitas hermosas Vámonos a bailar dice Báilame usando el rrrrrrrego ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué tiene la niña? No sé ¿Qué es lo que quiere bailar? Porque ella no baila su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baile Lupita, sí, sí Que baile Lupita, sí, sí Vamos, 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 vamos Sí, 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 sí Gracias, comadre, quiero mandarles el rrrr Para Jenny Leandro Para Kenzo Moralitos Para Manny San Juan Para Ebrahim Mendoza Morales, comadre Para Teresa López Lino, gracias, por supuesto Para Manny Leandro Castro Cabeza, por supuesto Ana Mondragón, saludazos Y a Sarit Bacaria Saludos ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué tiene la niña? No sé ¿Qué es lo que quiere bailar? Porque ella no baila su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baile Lupita, sí, sí Que baile Lupita, sí, sí Vamos, 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 vamos Sí, 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 sí Ahí, madre, madre Cómo la mueve, cómo la mueve Rorigo Ponle la poni, muévela Se vea, se vea ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué tiene la niña? No sé ¿Qué es lo que quiere bailar? Porque ella no baila su papá ¿Qué dice su papá? Que no Que dice su mamá Que sí, que baile Lupita, sí, sí Que baile Lupita, sí, sí Vamos, 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 vamos Sí, 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 sí Así Saludazos para Lupita Martínez Y ahora me iré ya Mirada, compadre Para Frank y Hernández Cabezo, por supuesto Vale González Cruzado, José del Rincón Alberto Saludadón, Alberto Cruzado, por supuesto Ingero Moreno Saludazos con cruz Frank y Hernández María, hola Hasta Guatemala ¡Ah! Ahí quedó rico, Lupita ¡Ahí quedó rico, Lupita! ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ja, ja, ja, ja!